Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. La expresidenta boliviana Janine Añez envía una carta a Bolsonaro y pide que aclare que nunca se reunieron. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La expresidenta de Bolivia Janine Añez ha enviado una carta al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en la que la pide que aclare que nunca llegaron a reunirse en persona, desmintiendo así las informaciones de la prensa argentina que aluden al uso del avión presidencial con este fin. Así pues, Añez ha hecho un llamamiento a un pronunciamiento claro del mandatario brasileño en aras de la verdad, la justicia y la continuidad de la democracia en ambas naciones. Según recoge el diario boliviano La Razón, aquí en Bolivia las autoridades del gobierno presidido por Luis Arce pretenden posicionar un discurso señalando que en Bolivia se perpetró un golpe de estado en 2019 y que el mismo contó con el apoyo de su gobierno y usted, ha expresado la expresidenta boliviana. Señalan que nuestras personas se habrían reunido de forma personal y secreta e inclusive mi persona habría abordado un avión para dirigirme a su país y así concretar tales fines y quizás otros siniestros, se añade la misiva. No obstante, lo que fuera presidenta de Bolivia entre el año 2019 y 2020, sí que ha reconocido que lo único real y evidente es que los únicos contactos que matuvo Bolsonaro fueron por la vía telefónica o a través de videoconferencias. Finalmente, Añez ha requerido del presidente de Brasil su verdad para de una vez terminar con esta canallada que asegura estar sufriendo. La expresidenta está bajo la lupa después de que el diario argentino Página 12 publicase una serie de informaciones en las que el propio Bolsonaro habría reconocido en algún momento haber mantenido dichos encuentros con Yanine Añez. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y ativen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este vídeo y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias al día. Esta es una preocupación mucho más grande que tenemos. Hemos superado la época de los 80, hemos superado la época del narcotráfico más dura, estamos con un problema mucho mayor y ¿saben cuál es lo peor? Lo peor es que todos están vinculados a la cercanía del expresidente Morales y es muy difícil que hagan justicia cuando la cercanía es tan grande. Espero que lo hagan, pero lo dudo mucho tomando en cuenta de que tenía un jefe, era Evo Morales y no creo que pase nada, pero esperemos que con la presión internacional, porque esto es una vergüenza, que en Bolivia tengamos que lidiar con narcotraficantes que son los encargados y las cabezas de la lucha contra el narcotráfico y más aún cuando festejan su cumpleaños al lado de Evo Morales con Coca y en sus cercanos todo el tiempo. Creo que esa es una preocupación internacional y obviamente tenemos que esperar resultados y esperemos que el gobierno actúe sin mirar colores políticos, sin mirar que estén vinculados o no a Evo Morales o allegados. Tenemos que tener respuesta porque el narcotráfico es un flagelo que vive todo el mundo. Twitter, a ver qué responden ustedes. El juicio contra Yanina Añez transparentará su responsabilidad. Preguntamos en el golpe de estado contra Evo Morales y cerrará un ciclo político en ese país. Hay muy pocas respuestas. Necesito que nos movamos. Vamos, vamos. La web de Telesur ya también dio su RT. Necesitamos mover opiniones. Cada vez que pasa algo en nuestros países, si no nos empoderamos, si no tomamos la información, viene otro y lo hace. Esto es muy, muy importante. Sí, más del 80 por ciento, 87,1 por ciento. No, 12,9 por ciento. No, 0 por ciento. Hay 31 participaciones hasta ahora. Sigue abierta la pregunta para que podamos seguir cruzando ideas. Además, quiero mostrarles lo siguiente. Pasa en México. Ante el reciente aumento de contagios, anunciaron el relanzamiento del permiso COVID 3.0, un trámite en línea que dicen las autoridades es más flexible para la incapacidad temporal. ¿Por qué? Porque no está atado ya al semáforo epidemiológico que manejaban en México y no es necesario ir a visitar los servicios médicos de la autoridad de salud. Ahí está el ministro Robledo con el anuncio. ¿Cómo tramitarlo? A ver. Quiero hablarles de lo que estamos haciendo en el IMSS para proteger a las y los mexicanos ante el aumento de contagios. Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, en marzo del 2020, el IMSS implantó distintos mecanismos para proteger a las y los derechohabientes y de esa manera reducir el riesgo de contagio y romper cadenas de transmisión. Una de estas medidas fue el permiso COVID-19, la automatización del trámite de incapacidad temporal a través de la aplicación IMSS digital y el sitio web oficial del Seguro Social. Para reducir los traslados y para facilitar el cobro de esta incapacidad y los subsidios por este concepto, se depositaron directamente en las cuentas bancarias de quienes estaban interesados y de quienes hicieron sus trámites. Para acreditar con mayor facilidad la enfermedad, se brindaron opciones, mediante un cuestionario de síntomas en línea, con la prueba rápida en los módulos de atención respiratoria del Seguro Social, los MARS, o los resultados de algún otro laboratorio con el que se tuviera convenio. Mediante este mecanismo y con corte al 31 de diciembre del 2021, se otorgaron cerca de 200 mil permisos COVID, lo que equivale a 352 millones de pesos en subsidios. Al arrancar ese 2022 y con el reciente aumento de contagios y el riesgo que significa la variante Omicron, quiero anunciar el relanzamiento de lo que hemos llamado permiso COVID 3.0, un trámite en línea mucho más flexible, ya no sujeto al semáforo epidemiológico y sin la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS. La duración de este permiso COVID para quienes lo solicitan es de hasta por siete días para derechohabientes con síntomas y de cinco días para las personas asintomáticas que cuentan con prueba positiva. ¿Cómo hay que tramitarlo? Primero, ingresando a la página IMSS.gov.mx diagonal COVID-19 diagonal permiso o a la aplicación IMSS digital y dar clic en ingresar permiso COVID-19. Segundo, capturar la CURP, el código postal y dar clic en iniciar. Y en tercer lugar, responder los cuestionarios sobre síntomas, vacunación y padecimientos preexistentes. En cuarto lugar, hay que ingresar información complementaria como el teléfono o algún contacto. Y cinco, indicar si se cuenta con alguna prueba de enfermedad respiratoria, aunque esta vez no sea condicionante para el otorgamiento del permiso. Por último, proporcionar correo electrónico, clave interbancaria para recibir el pago correspondiente. Ya con el permiso COVID aprobado, sólo debes notificar a tu centro laboral para justificar la ausencia. Con este permiso COVID, 3.0, se protege al trabajador, se reducen los tiempos del trámite, se rompen cadenas de contagio. Y lo más importante, vamos a seguir demostrando que confiamos en la palabra de los derechohabientes. Por eso queremos anunciarlo el día de hoy. Con rumbo al porvenir, muchas gracias y muy buenos días. Allí tienen toda la información en detalle. ¿Por qué lo pusimos al aire? Porque esto ya está pasando también en nuestros países latinoamericanos. Y hay que ir familiarizándose con las formas, los mecanismos, los procedimientos, porque todos vamos a terminar necesitando el pase sanitario para ingresar a una institución pública.